Muchísimas gracias Karin por el tremendo slide para cerrar esta serie de presentaciones. Muchísimas gracias. Entonces ahora les invito a que si ven en su pantalla hasta arriba pueden escoger si ven solamente a la persona hablando o si nos vemos a todos. Que ahora que estamos en discusión me gustaría que participen. Les invito. Tenemos el chat. Tenemos a los colegas que están al tanto del chat. Así que por favor anoten sus preguntas. Y me da tanto gusto que Lara está aquí porque ella tiene una pregunta sobre el uso de las colecciones eventualmente. Pero voy a malusar mi rol de chair para abrir la sesión de preguntas y la sesión de discusión. Empezando con Carlos. Ustedes presentaron el tema de, bueno, el proceso de la armonización, la normalización de una serie de modelos de datos. Y mi pregunta, bueno, muchas gracias por comentarnos el proceso en donde te das cuenta que claro, cuando nosotros hacemos una búsqueda todo está hecho. Pero ¿qué se hace detrás? Y quisiera si pudieras decir alguna otra cosa sobre este tema de los diferentes modelos que hay de datos. ¿Cómo es tu experiencia ahora con toda esta nueva, el nuevo trabajo que se hace en los museos? ¿Qué mecanismos hay para, bueno, hay mecanismos para reducir esta tan gran diferencia de los modelos de datos? ¿O tú crees que más bien la estrategia deba ser que cada sí lo continúe y después intentamos armar una nueva capa, digamos, para lograr entrar a ellos? Sí, hola. Muchas gracias. Gracias. Creo que, bueno, un poco a partir mismo de la experiencia, en nuestro caso, y creo que será el caso de la mayoría de los museos, intentamos responder como una realidad muy concreta. El trabajo que ya existía, la manera en que se había trabajado la información, la documentación, los documentos, los recursos existentes. Y al final creo que nuestra propuesta responde a eso, ¿no? Creo que justo nos parece muy valioso estar en un espacio como este para entablar esos diálogos pensando en ampliar esa visión más allá de un caso particular como el de nosotros, ¿no? Nosotros decidimos el CWA y su versión HTML, perdón, bueno, sí, el CW Lite, y creo que hicimos una investigación de cómo eso nos podía funcionar. Sabemos que no es una investigación completa, que hubo cosas que quizá nos faltaron por ver, pero sentimos que apegándonos a ese esquema podía responder a la diversidad que existía y la complejidad de la documentación a la que nos estábamos enfrentando. Creo que sí, es un reto muy grande tratar de hablar como en términos más amplios, y creo que, pues eso, valoramos este ejercicio en la medida en que nos permita escalar el ángulo, ¿no? El de la visión. Eso es creo que lo que yo tendría que decir. No sé si Graciela quisiera aportar algo ahí al respecto. Hola, Graciela. Hola. Pues también, como decía Carlos, estábamos respondiendo a una cuestión muy particular, y también pensar en, pues, los recursos que teníamos para crear este repositorio, y pensando en Collective Access, también vimos los modelos que nos ofrecía como para predeterminados para cargar en la plataforma. Entonces, de estas opciones, fue de las que escogimos, y la que nos pareció, pues, mejor, era esta de CDWA. Fue a partir, o sea, las condiciones, de alguna forma, sí te determinan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y casi siempre las condiciones tienen que ver, pues, con cuestiones económicas, lamentablemente. Pensé que me llegó aquí una, pero es otro mensaje. Sí, gracias, ¿cómo han notado desde el momento en que desarrollaron este punto de acceso especializado? Me encantó este término, porque claro, significa que para una persona más o menos especializada, entonces está entrando, o significa que todo el contenido especializado está en un punto, para gente no tan especializado, para gente no tan especializado, ¿cómo era la búsqueda? Me refiero, a veces cuando estamos haciendo búsquedas, desafortunadamente se nos pide qué queremos encontrar. Entonces, lo que pregunto es, ¿el punto de acceso especializado requiere una cierta especialización para preguntar? ¿Para preguntar qué hay o es más, nos puedes mencionar un poco de este proceso de acceso a las colecciones? Bueno, no sé, yo solo, bueno, sí. ¿O quién? Este, esto tiene que ver porque la, esta documentación que les comentaba de tipología fanzine, nace en una, en un grupo cultural, digamos, bastante underground, que podríamos decir, podríamos decirlo así. Y es, digamos, un, una comunidad de usuarios quizás muy, incluso de nicho, podríamos decirlo. Y entre esa comunidad existe este conocimiento de que hay distintos tipos de fanzine. Y nos parecía que al nosotros utilizar solo el término general fanzine, íbamos a, pues íbamos no tanto, pues quizás no invisibilizar, pero sí a, a hacer un poco más difícil la búsqueda específica de, pues de los tipos de, de fanzines que hay en, en, en la mediateca. Entonces, por ello fue que necesitábamos hacer, pues clases más específicas. Tenemos una pregunta de Camila. Si tenemos tantos terminologías de CWA, ¿cómo escogen los campos para trabajar? Sí, bueno, yo quería regresar un poquito, nada más para, para completar. Creo que en la parte del, del punto de acceso especializado, digamos, jugamos un poco doblemente. Porque, por un lado, cuando hacemos una categorización más amplia del, por ejemplo, del término fanzine, jugamos, por un lado, sí a hacer esa distinción que existen como dentro de la misma comunidad que se dedica a ese tipo de publicaciones, pero también creemos que valía la pena mostrarla en la medida en que el público no, no conocedor, no participe de esas dinámicas, pudiera tener un vínculo más amplio. O sea, que, que al, al buscar, por ejemplo, fanzine, hay un momento en el que aparezca fanzine, este, resultado de un taller, fanzine, foto fanzine, fanzine colaborativo, ¿no? O sea, como cumplir también ese rol de, de difusión, ¿no? De, de divulgación de un conocimiento que quizá está muy especializado, muy de nicho, pero que el museo tiene la oportunidad de, de llegar a otros públicos y eso nos permite también vincular como a esas comunidades especializadas con un público más amplio. Nada más eso. Gracias. Y en cuanto a, no sé, Graciela, si quisieras entonces retomar, o Carlos, a esta pregunta de cómo escoges, claro, con tantas posibilidades de categorías, ¿cuál, cuáles escoges para enfocar el trabajo? Pues, partimos de las catalogaciones que ya tenían el museo, que estaban en, en documentos de Excel, o sea, eran bases de Excel, y el modelo tenía las necesidades del museo, ¿no? Ellos mismos eligieron sus campos y no estaba, pues, basado en la... Ay, Graciela, se nos va. Sí, desafortunadamente, las reuniones virtuales a veces tenemos esto. A ver, ¿se escucha mejor ahora? Sí. ¿Se sigue escuchando muy mal? No, ya, ya, me parece que ya regresaste. Si pudieras dar una muy breve... Rápida. Ajá, respuesta, gracias. Sí, de las bases de datos que tenía el museo, nosotros hicimos un mapeo a las categorías de CDWA, intentando que al menos cumplieran con los... Hay algunas bases de datos del museo que no están en ese nivel, entonces, esas aún no se trabajan, porque habrá que completar esos datos, ¿no? Entonces, partimos primero de los CORE que señala CDWA, y también de lo que tenían ya las descripciones del museo, de sus bases de datos. Bueno, muchas gracias. Voy a dar una ronda a los otros speakers, porque tenemos varias preguntas. Yo tenía una pregunta para Amanda, que nos presentó unos datos sobre Brasil. Brasil tiene una encuesta fenomenal de museos, en donde comentaba, sí, bueno, la disparidad del nivel de profesionalización. Y veo que también hay un comentario de la mesa del público para Amanda, ups, que mencionas esto de la dificultad de la profesionalización del staff. ¿Cómo ves este tema de integrar staff? Bueno, es siempre la pregunta, ¿verdad? ¿Entrenas a tu staff o traes gente que sabe y que después se van y se llevan el conocimiento, o cómo lo haces, sobre todo, cuando estás tan limitado de recursos? Amanda? Mucha cuestión. Inclusive, así, en relación a la realidad de los museos brasileños, yo acabe no comentando que hoy nosotros tenemos aproximadamente, por el Cadastro Nacional de Museos, 3.800 museos. Ahí yo presento una pesquisa que fue realizada en 2011. Entonces, allí eran 3.000 museos aproximadamente. Hoy tenemos este número bastante mayor. Para el Cadastro Nacional de Museos que hace este levantamiento de museos, hay muchas instituciones que no son, en su práctica, tal vez, museos, en ese sentido, que tenemos como estas instituciones, en el caso más clássico de institución museal. Entonces, vas a ver coleccionadores que tienen una colección en una tierra en su propia casa y que esto está abierto para el público, él hace pesquisa, él conserva ese acervo. Entonces, este cuidado del Cadastro Nacional de Museos en relación a estos acervos que están protegidos y que son, de alguna forma, abiertos a pesquisa y también para el público. Entonces, vamos a tener esta realidad muy grande de los museos cuando vamos a traer números de cómo está realmente el trabajo técnico de estas instituciones, está muy aquel, tal vez, si comparamos con otros países. Entonces, tenemos, por ejemplo, haciendo recortes con los museos de Ibran, que es el Instituto Brasileiro de Museos. A gente tiene una cariencia muy grande de profesionales que actúan en la área colocando, haciendo recortes mayor ainda en documentación museológica. Eso es una gran realidad. Es muy común, no voy a decir que la mayoría, pero es muy común en Brasil que profesionales de museos sean más voltados para la área de comunicación y educación que propiamente a documentación museológica. Y yo creo que a gente, así, a partir de este trabajo que a gente está realizando, a gente está viendo la importancia y mostrando la importancia de un profesional que actúa en la área de investigación y documentación, cuando se difunde estos acertos. De la misma manera que a gente ve de esta cariencia, a gente está viendo también un movimiento de estas instituciones en querer cambiar esta realidad, porque ellas quieren publicar sus acertos. Con la pandemia, esta necesidad aumentó bastante de querer un museo fechado y él necesita comunicar con su público. ¿Y cuál es la forma? Es traziendo este acervo, además de uso de redes sociales, es traziendo este acervo para la internet. Y esto solo es posible con la documentación que es realizada. Con los museos que yo estoy trabajando, por ejemplo, tengo museos que no tienen profesional de documentación y yo, como museóloga que actúo en documentación museológica, yo hago este papel dentro de los museos, para além de aquel papel que soy responsable. Entonces, esta realidad, ella es muy grave dentro, de falta de profesionales dentro de las instituciones, para actuar en diversas áreas, pero yo acredito que, por la propia realidad, las instituciones que no valorizan el profesional de documentación, la responsabilidad de documentación, de pesquisa, esta realidad aún es mayor. Pero yo tengo una gran esperanza, que compartido con ustedes, desde que a gente está viendo realmente un avance, que es claro que no es tan grande, pero yo ya consigo sentir de la necesidad de tener este profesional, principalmente para publicación de los acervos. Y a mayoría de los acervos, ellos no están preparados para serem publicados. Este es el gran desafío, por poco tiempo, yo no conseguí mostrar esto todo, pero el gran desafío que a gente hace para publicar estos acervos, para mudar la realidad, y realidades distintas de estos museos. Muchas gracias. Y tenemos que Luciana nos está haciendo una breve notación en español de lo que nos dice Amanda en caso que nos falle. Te quisiera preguntar otra cosa, pero estamos, estoy viendo el reloj, nos quedan tres minutos, desafortunadamente, como nos comimos tanto al principio con la cuestión técnica. Lo siento mucho. Te mando una pregunta por email, o si no por el texto, en un momento, Amanda. Me gustaría ahora pasar a la presentación de Marisol. Marisol, nos comentabas algo de cómo, similar a lo que presentaron nosotros, inclusive del Chopo, cómo estas colecciones, cómo estas colecciones se arman tan random, tan accidentadamente, ¿verdad? Y cómo es tan esencial el ver a los objetos como arte o no como arte. Tú, en tu experiencia, has notado que el trabajo de la documentación puede dar esta revalorización, porque normalmente entendemos al arte con más valor que al no arte, las artesanías, esto. ¿Tú has notado algún cambio después de hacer un cambio en la documentación? Sí, en lo que respecta a la colección misma de la universidad, que se le dio mucha importancia a la idea de arte. Tiene que ver con la primera parte de tu pregunta en cómo ingresan estas cosas a la, en este caso, a la Universidad de los Andes, para no hablar de otras instituciones. Entonces, desde un punto de vista de la colección misma, y el desafío que ha habido en darle valor y difundirla a públicos más amplios, indudablemente que la división entre arte y artesanía, o arte, y los oficios que tienen que ver en las actividades en torno a la realización de estos productos, se ha expandido, ¿no? O sea, los límites se han expandido y así es también como nosotros lo hemos tratado de trabajar sobre todo con, con, con adolescentes y escolares, ¿no? Lo que se refiere dentro de la universidad y el área más académica, el arte sigue siendo arte y se trabaja desde la investigación académica con sus docentes y sus doctores, ¿no? Muchas gracias. No alargarme más porque tienes tres minutos. Sí, sí. Ay, qué cosas. Muchas gracias, Marisol. Estoy aquí con él, un ojo al gato y otro al garabato viendo también el chat. Y una última pregunta a Karin. Tú mencionabas este tema de que mucho está en la storage, en escondido. Solamente 10% de las colecciones, y esto se sabe a nivel global, en general, es más o menos 10% de la colección que se muestra. Además de tu experiencia a través de la universidad usando a los estudiantes para ver estas colecciones, ¿sabes de algún otro uso de las colecciones que no están vistas en exposiciones? Sí, o sea, yo creo que ahora entrando en formato era digital, creo que ha sido justamente uno de los valores que le puede dar el que no estén en exhibición, pero el que puedan ser digitalizadas y de alguna manera trabajar en formatos en línea, yo creo que transforma y genera una visibilidad mayor de colecciones, pero por otro lado también y creo que desde mi experiencia y por supuesto de formación profesional como antropóloga, también permite generar amplitud en cuanto a la documentación, o sea, muchas veces desconocemos de cuánto más podemos saber de un objeto que no solo tiene que ver desde el valor y el objeto en colección museal o museológica, sino que también en cuanto a materialidad, técnicas, hay muchos elementos, escuchaban los colegas del Museo Chapo, o sea, hoy día también incluso la historia del diseño, la historia del arte, esos formatos permiten hoy día también el uso de colecciones desde una nueva resignificación, desde el diseño, etiquetas antiguas de fábricas antiguas de cervecería, por ejemplo, hoy día pueden ser parte de la decoración de una cervecería, parte del merchandising con el cual una pequeña comunidad puede trabajar y también, y por qué no, creo que pensar, y bueno, uno de los grandes temas hoy día también en términos de definir un museo y sobre este concepto del cual hay mucho temor, el tema del sin fines de lucro de la institución, cuando pensamos en museos de base comunitaria o pensamos en colecciones, por ejemplo, que tenemos nosotros como universidades o el Estado, colecciones que permitirían digamos desarrollar de manera sostenible ciertos emprendimientos, ya sea turismo, regeneración de oficios tradicionales u otros para comunidades que les permiten validarse, tener un sentido de referencia identitaria, pero también de alguna manera hacer y apropiarse del significado tanto de los objetos, de los símbolos, como del valor de uso que ellos tienen, entonces creo que ahí hay un tema lamentablemente por tiempo no es tan fácil de discutir, pero creo que el documentar colecciones también permite abrir el espacio y el uso de estas colecciones en todos los sentidos, pensando en el buen sentido, no el mal uso de las colecciones, pero pensando y queriendo y pensando en que el patrimonio y los objetos son de un recurso para el desarrollo y la proyección creo que es pensable y es necesario pensarlo sin temor. Gracias Karin por este comentario y veo el reloj y no me la creo, mi computadora dijo que eran las 8 en Ginebra, lo siento, me ayuda con la hora y veo que debemos de cerrar esta sesión, pero no tan desafortunadamente porque mañana seguimos, así que les invito que por favor se reúnan con nosotros mañana a esta misma hora que este panel, tenemos el jueves también otra mesa en donde no habrá presentaciones, es simplemente juntarnos a hablar de lo que nos interesa y de estas preguntas que salen, ya tengo aquí una lista de unas cuantas que salieron ahora, las estaremos llevando por favor bienvenidos a participar. estoy viendo que en la chat están poniendo sus e-mails, por favor, si quieren poner alguna información que compartir con todos, este es el momento, tenemos también medio social media, el Twitter lo veo activo, está el LinkedIn, si no son parte de la comunidad de CIDOC, naturalmente nosotros en español nos movemos y portugués, nos movemos con el Domino, así que por favor, ya no alcanzo a ver todos los mensajes pero no sé si Ana ya puso, sí, gracias. Yo puse, sí, puse nuestra dirección de correo y el formulario que hemos habilitado para que la gente que quiere participar en Domino nos deje sus datos, lo agradecemos, así vamos reuniendo las ordenadas de todo el mundo. Pues muchas gracias Ana y te veo con tu Domino detrás, fenomenal, sí, entonces con eso un par de minutitos después, aunque nos comieron media hora con la cuestión técnica pero bueno, desquitamos cortando un poco nuestra discusión pero les invito nuevamente a acompañarnos mañana y el día siguiente. Con esto una nueva, agradezco a Carlos y a Graciela por reunirnos desde México, Amanda Oliveira por reunirnos desde Brasil, Marisol Richter y Karin Veo por acompañarnos desde Chile, estamos desperdigados por todo el mundo y aún así virtualmente en Ginebra. Así que muchas gracias y que tengan buena noche, buen día y a mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!